La Fiscalía General de la Nación Seccional Nariño dio a conocer la judicialización de la ex reina del Carnaval de Negros y Blancos de Paso 2020, Valentina Martínez, según el director de Fiscalías en Nariño, Leonardo Fabio Vergara Bahamón Martínez, fue presunta responsable del delito de hurto a través de medios electrónicos. La señora Valentina Martínez Cortés es reina del Carnaval de Negros y Blancos de Paso Nariño para el año 2020 y estudiante de derecho, a quien se le realizó traslado escrito de acusación por un fiscal local por la presunta autoría en los delitos de hurto por medios electrónicos y semejantes. Según la investigación penal, los hechos por los cuales la reina es procesada ocurrieron el 31 de octubre del año 2022 en la sección de pasaportes de las instalaciones de la gobernación del departamento de Nariño. Según la investigación penal, los hechos donde es implicada la ex embajadora de la fiesta Magna se presentaron el 31 de octubre de 2022 en la sección de pasaportes ubicada en la gobernación de Nariño, donde un ciudadano dejó olvidada al parecer una billetera con dinero, tarjetas débito y crédito. El hecho quedó registrado en las cámaras de la entidad estatal. Donde la víctima perdió su billetera, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad interna de la entidad. De acuerdo con el proceso, en las imágenes quedó registrado cómo Valentina Martínez se apoderó de la billetera que contenía cédula, tarjetas débito, crédito, dinero en efectivo y demás documentos personales del denunciante. El director de fiscalías Nariño manifestó que, de acuerdo a las imágenes, la indiciada se apoderó de la billetera. Ese mismo 31 de octubre, día en el que encontró la cartera, la imputada hizo uso de las tarjetas de crédito, desarrollando varias compras en centros comerciales, presuntamente suplantando a la víctima ante los sistemas de autenticación, manipulando las tarjetas. Ese día, en horas de la tarde, la señora Valentina Martínez hizo uso de dos tarjetas débito, realizando compras en centros comerciales, suplantando a la víctima ante los sistemas de autenticación y manipulando el sistema informático. Durante la investigación, que duró casi cuatro meses, analizaron todos los videos donde quedó registrada la implicada en el presunto hurto. Se hizo entrevista con la persona que olvidó la cartera y se obtuvo los soportes de compras en los centros comerciales. Además, realizó transferencias menores a 100 mil pesos, evitando la solicitud de la clave de acceso. Servidores del CTI de la Fiscalía fueron quienes desarrollaron la captura de Martínez en el sector de Prados del Norte, materializando la orden emitida por un juez penal de la capital de Nariño. El juzgado octavo penal municipal con función de control de garantías fue el despacho judicial que tuvo conocimiento de las diligencias preliminares. Gracias por ver el video.